Bueno, pues ahí lo tiene usted, buenos números, buenos resultados. En otros temas, un total de 45 millones de pesos es lo que forma parte de la deuda estatal que está buscando ser reestructurada. Será en el mes de marzo cuando las autoridades estatales analicen un plan de reestructuración de la deuda en la entidad. Esto lo dio a conocer en rueda de prensa el tesorero Rodolfo Gómez, el jefe de la oficina de la gobernatura Jorge Domene, y Salvador Garcerrera, subsecretario de Egresos, que precisaron que el total de la deuda es de 45 millones de pesos. Traemos en deuda directa 23 mil millones de pesos, que es el monto con el que se cierra el año, el monto de deuda indirecta, que son aproximadamente 15 mil millones de pesos, y bueno, el tema de los bonos cupón cero, que como ustedes conocen son otro tratamiento, el tema del Fonarec, el tema del Profise, que son alrededor de 7 mil. Precisaron que de los 23 mil millones, el 15% será por medio de Banobras, con quienes iniciarán mesas de trabajo para ver el posible proceso de reestructuración. Nosotros estimamos tener ya, vaya, digamos, tener dimensionada definitivamente el tamaño de la reestructura, ahora sí a principios del mes de marzo. Estamos trabajando duro, en febrero va a ser un mes importante en el tema de la reestructuración de pasivos. Descartaron contratar un broker para este tenor. Sobre el plan de austeridad, mencionaron que en unos días darán a conocer el avance consistente al mes de enero. Con imágenes de José Antonio Franco, Hugo Aranda Tamayo, Noticieros Televisa.